Hola amigos energéticos, ¿sabéis cuánta energía es capaz de producir una instalación de 10 kW? En el vídeo de hoy vamos a realizar una simulación en PBG donde vamos a analizar la producción de una instalación de 10 kW. Quédate con nosotros para ver el vídeo entero. Como hemos comentado, vamos a simular una instalación de 10 kW mediante PBG y vamos a analizar cuál es la producción, cuál es la generación de esa instalación de acuerdo a una ubicación concreta que vamos a escoger en, vamos a irnos a la zona de Brasil, vamos a irnos a la zona de Brasil, cerca de Mosoro y vamos a realizar la simulación aquí, vamos a analizar cuál es la capacidad, cuál es la producción de una instalación de 10 kW para el punto seleccionado mediante la aplicación PBG. Recordad lo que hemos comentado justo al principio, que tenéis un tutorial justo aquí arriba donde un poco podéis analizar los distintos funcionamientos de esta aplicación, que es gratuita y que tenéis acceso directo desde la página web. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es irnos a un sistema conectado a la red eléctrica, vamos a analizar un sistema conectado a la red eléctrica con una inclinación fija de 20 grados. Entonces, es muy sencillo, localizaríamos primero el punto, seleccionamos el punto exacto, luego a partir de aquí, qué tipo de tecnología vamos a emplear, silicio policristalino, cambio teluro, es decir, tenemos diferentes tecnologías. Lo normal es que nos vayamos a una tecnología de silicio. Y el siguiente paso es muy sencillo, marcaríamos la potencia de nuestra instalación fotovoltaica. A continuación, definiremos las pérdidas del sistema. En las pérdidas del sistema, se tratan de pérdidas estimadas del sistema donde tenemos en cuenta causas pérdidas en el cableado, pérdidas en los inversores, pérdidas en su ciudad, sobre los módulos, es decir, hay distintos parámetros que van a influir en esa disminución, en esa reducción de la producción. Nosotros, como estamos en una etapa preliminar de diseño de la planta, de la instalación fotovoltaica, vamos a dejarlo con los valores por defecto de 14%. Además, vamos a ir en una posición libre y 20 grados, que es lo que vamos a realizar como simulación. A partir de ahí, seleccionamos 20 grados y además, conocemos que el tejado donde vamos a realizar esta instalación de 10 kW tiene una cierta orientación 15 grados, por lo que vamos a señalar 15 grados de azimut. Fijaros aquí un poco cómo se viene representado el ángulo azimut, que representa el ángulo respecto al sur. El siguiente paso que vamos a realizar, en esta etapa no conocemos, no disponemos información de la parte económica, por lo tanto ya tendríamos los parámetros básicos necesarios para la simulación. Fijaos lo rápido y sencillo que es, en menos de un minuto podemos simular una instalación de 10 kW. Entonces nos iríamos a la parte de visualizar resultados y ya obtendríamos una gráfica con la producción de mi instalación. Fijaos aquí a la izquierda tengo datos básicos de simulación, luego los resultados, donde puedo ver ya cuánto produce mi instalación de 10 kW, qué producción energética tengo. Y veo que es de 15.233 kWh, es decir, es una gran cantidad y me va a dar para suministrar una instalación una vivienda de un alto consumo. Estamos hablando ya de una instalación de cierta potencia. Además puedo analizar también cuál es la irradiación anual, tengo variación de producción debido al ángulo de eficiencia, es decir, podríamos incluso haber optimizado ese ángulo. Lo que pasa es que aquí hemos partido de la base de que tenemos una inclinación determinada y tenemos que ajustarnos a ella debido al tejado donde vayamos a hacer la instalación. Y además nos presupone unas pérdidas totales de un 25,66%. Además podemos ver la producción mes a mes, lo que nos podría permitir compararlo con el consumo mensual de la instalación donde vayamos a instalar ese sistema fotovoltaico. Luego además podemos generar un PDF, un informe con estos resultados de la simulación de forma muy sencilla, es decir, nos iríamos aquí a la parte de PDF y automáticamente generaríamos un PDF donde tenemos información tan relevante y tan interesante como puede ser, bueno, un poco la misma información que hemos visto ahí, pero lo tendríamos en un PDF que podemos entregar a cliente, podemos tener nosotros como elemento de análisis muy interesante. Con la producción, con la variación de la irradiancia, con la producción total, es decir, tenemos información muy interesante aquí recogida. Y luego además también podríamos, tenemos disponible la opción de descargar todos estos datos en CSV para poder analizarlo a posteriori en Excel. Habéis visto lo rápido y sencillo que es simular la instalación de 10 kW y toda la producción, toda la cantidad de energía que podemos producir. Si te gusta esta herramienta, tenemos un tutorial justo aquí arriba donde explicamos en 3-4 vídeos el funcionamiento de la misma. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!